Propiedad de los logaritmos. A ver, logaritmo. Logaritmo. De A. Más logaritmo de B. Uy, yo lo estoy poniendo al revés. Bueno, lo mismo. Buena, pero buena ya, o no? Sí, sí, ya. Menos más. Joder, un día y medio de cinco meses. Y el cambio de base era que el logaritmo... ¿Eh? La de la raíz... En base otra. Tú pones la base que te dé la gana. No. Sí. O sea, si la misma base y... Ah, esto, que el logaritmo en base A de A es uno, sí. Y el logaritmo en base A de uno es cero. Logaritmo en base B de A es igual. Logaritmo en base 10, que no se pone nada. O logaritmo en base de A partido logaritmo de B. Ah, podéis hacer con la calculadora cualquier logaritmo. También podéis hacerlo con la tecla del logaritmo neperiano. Si se estropea una, podéis usar la otra. Ja, ja. Cuando sale carderón en terrique y rubio, pues, cambio de base. A veces no lo pilláis. ¿Qué? Porque también lo puedo hacer con el logaritmo neperiano. Porque esta es la calculadora. Logaritmo en base Néper. Dice, desarrolla las siguientes expresiones. ¡Buuu! Miedo me da. A ver, claro, dimos un número de lunar 4. Y esto. Y aquí pone en base 10. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! A mí me podéis decir lo que me digáis. Pero yo... Yo voy a poner esto. Para empezar. Luego, x por rey de x. Todo el mundo sabe que es x elevado a 3 medios. Lo voy a poner en forma de potencia. Y ahora, mucho cuidado. Porque el logaritmo de la derecha, aquí puedo sacar 3 medios por logaritmo de x. Muy bien. Pero aquí tengo que tener cuidado. Porque hay un menos delante. Tengo que poner paréntesis. Y esto sería. 2 quintos del logaritmo de y. Más. 3 quintos del logaritmo de z. Y ya no puedo hacer más nada. Porque ya tengo logaritmo de x y z. No puedo hacer nada más. Y ya no puedo hacer nada. Y ya no puedo hacer nada. E ya no puedo hacer nada. Y ya no puedo hacer nada. Y ya no lo consumo. Y ya no puedo hacer nada.